Va a aparecer un acta de la Comisión de Espacios, que está integrada por los secretarios técnicos, por el gremio no docente y por la FURC, y por la Secretaria de Coordinación Técnica, donde había presentaciones ya del año pasado de algunas intervenciones de obras de arte, una de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y otra de una obra que se hizo en la Jornada de Trabajo Solidario del año pasado por parte de los alumnos. Y después también en ese mismo acta entra un informe de los trabajos que se están haciendo en el pabellón 2, porque se está pintando y arreglando todo el deterioro que tenían los muros, para después poder intervenirlos por dentro también por cuestiones de humedad. La Universidad, el campus de la Universidad, es tan grande y es un espacio muy elegido para las obras de arte, para las expresiones artísticas, porque es importante que en cierto sentido se reglamenten estas intervenciones. Bueno, eso fue una discusión que llevó bastante tiempo hasta llegar a una normativa que se publicó el año pasado. y bueno, la idea es que todo sea llevado o realizado de común acuerdo, que las partes, que el órgano máximo de la Universidad, el Consejo pueda estar informado de lo que se va haciendo y cómo se va interviniendo el campus. y bueno, esa es un poco la idea de esa normativa y también faculta a la Secretaría de Coordinación de poder intervenir en cuestiones que es necesario un mantenimiento, en este caso por ejemplo, debido a la humedad que había en los anfiteatros. Entonces, bueno, creo que esa normativa ayuda en ese sentido a tener un correcto o una información correcta de lo que se va haciendo en el campus en cuanto a obras de artes. Los anfiteatros justamente del pabellón 2 son muy utilizados para clases, para congresos, encuentros y demás. ¿Cuál era el estado de los mismos por el cual decidieron intervenirlos? Bueno, esos anfiteatros y también los del pabellón 1 estaban muy deteriorados con humedad, en los muros sobre todo y bueno, se hizo un relevamiento del área de proyecto de la Secretaría y se detectó los lugares donde entraba la humedad y hay que intervenir, digamos, en los muros. Actualmente estamos en proceso de ir sellando grietas, pero la idea es una vez acomodado todo el tema edilicio, después poder pintarlos con una pintura especial para evitar futuras filtraciones de agua.